Música Vea la síntesis de todos los sucesos de Fusagasugá y la región Aquí comienza FTV Noticias Reporte del comportamiento de los ciudadanos durante la celebración del Día de las Madres en Fusagasugá Suspendido el servicio de agua en el centro, comuna suroccidental y chinauta por taponamiento debido a fuertes lluvias Comunidad del barrio Emilio Sierra realiza una calle de honora a entes de seguridad por su compromiso Avanza el reemplazo de luminarias por alumbrado LED en las principales avenidas de la ciudad Llamado a los padres de familia para evitar enfermedades respiratorias en menores de edad Resumen de la ratificación de candidatos a la alcaldía de Fusagasugá Esta y mucha más información solo por FTV Noticias Gracias por acompañarnos, les saludo y les doy la bienvenida a esta emisión de FTV Noticias Un reporte positivo tras la celebración del Día de las Madres Algunas riñas por ingesta de licor pero no se reportaron personas heridas Con normalidad se celebró durante el fin de semana el Día de las Madres Aunque se presentaron algunas riñas causadas principalmente por la ingesta de licor No hubo reporte de personas heridas De igual manera, las autoridades realizaron una caravana por algunas calles de la ciudad Para prevenir actos delictivos o contrarios a la convivencia En el municipio de Fusagasugá se adelantaron diferentes planes operativos y preventivos Con la intención de poder tener una celebración del Día de las Madres segura y en paz Teniendo en cuenta que es la fecha más conflictiva a nivel nacional y en el histórico Siempre es la época donde más riñas se presentan y donde desafortunadamente Más afectaciones al derecho a la vida Generamos un plan estratégico de intervención que nos arroja un balance positivo el día de hoy Donde tuvimos una reducción muy significativa en relación de lesiones personales y riñas Llegando a este balance general Tuvimos cero lesionados en el municipio de Fusagasugá por riñas Tuvimos una que otra confrontación, peleas pero sin mayores repercusiones Es importante señalar que este trabajo se viene realizando en coordinación con la Alcaldía Municipal y con la ciudadanía Hemos tenido identificados unos sitios de intervención Hemos fortalecido las redes de participación ciudadana, hemos fortalecido los frentes de seguridad Y precisamente focalizamos nuestro actuar policial en estos sitios Y esto lo hicimos en colaboración con la estrategia de la Caravana por la Seguridad En una campaña que está lanzando la Policía Nacional para poder prevenir las lesiones y los diferentes delitos que se presentan en esta época La caravana incluía el personal de tránsito, el personal de policía judicial Las reacciones, el GOEI, toda la oferta institucional que tenemos con todos los vehículos Y estuvimos haciendo este recorrido por los sitios más representativos de Fusagasugá La ciudadanía nos recibió con mucho agrado, con mucho agradecimiento Entonces se siente pues una satisfacción por el trabajo que se viene adelantando Tenemos conocimiento de que es necesario llevar esta propuesta a otros barrios, a otros lugares Y pues hacemos la invitación a la ciudadanía para que por favor nos informe De donde quiere que empecemos a adelantar estas actividades Bueno, han estado ustedes entregando los números de cuadrante Para que las personas tengan donde comunicarse y demás ¿Qué tal han sido el uso de estas líneas en los últimos días? Bueno, cuando llegamos hace seis meses Encontramos que una de las debilidades que tenía la policía Acá en este municipio era la posibilidad de comunicarse con el ciudadano Eran muy frecuentes las quejas por parte del ciudadano Que se marcaban al 1, 2, 3 Se llegaba muy tarde que si se llamaba el número del cuadrante La patrulla no se presentaba Entonces generamos la estrategia de un número único Y este número de WhatsApp Y sumado a esto generamos la estrategia de generar grupos de WhatsApp Por localidades y por gremios Por barrios o por gremios, por sectores Y esto ha tenido resultados muy importantes En este momento el último frente de seguridad que conformamos Fue el del sector centro El de la avenida octava por el sector de la plazoleta Santander Llevamos una semana implementando esta estrategia Ya tenemos resultados Y vamos a tener una rendición de cuentas al mes Esa es la estrategia que estamos utilizando Para poder hacer un balance de cómo ha sido La percepción de seguridad por parte de la ciudadanía Si siente que efectivamente se han mejorado las condiciones en esos lugares Y el balance ha sido positivo El balance ha sido positivo con los diferentes encuentros que hemos tenido Y queremos seguir llevando esta propuesta a los otros lugares Se presentó hoy pasado el mediodía un corte de agua potable en algunos sectores de Fusagasuga Un corte inesperado Aquí le explicamos por qué La empresa de servicios públicos Emserfusa informó a la una de la tarde Que por fuertes lluvias en las últimas horas Se origina taponamiento de la bocatoma del río Cuja Ante esta situación se suspende el servicio de agua potable en los sectores del centro Comuna suroccidental y Chinauta Al igual informan de un mantenimiento en la planta de tratamiento de Pekín Para el día miércoles 15 de mayo La división de plantas de tratamiento a través del ingeniero Oscar Darío Achuri Ha previsto para el próximo miércoles 15 de mayo Una suspensión en el servicio de agua potable Para las comunas sur y nororiental Reitero, únicamente va a afectar comunas sur y nororiental Que son abastecidas de la planta Pekín Allí se va a realizar unos trabajos de optimización y mantenimiento De un contrato que viene ya realizándose, ejecutándose Y van a ser unos trabajos al interior de la planta Por eso esta planta que abastece comuna sur y nororiental No tendrá servicio de agua potable el próximo miércoles 15 de mayo De 6 de la mañana a 6 de la tarde Es un corte de 12 horas que ha previsto la división de plantas de tratamiento Bueno, esas son las horas que tienen ustedes programadas Pero podría ser menos o podría ser más según los trabajos que se estén realizando Sí, de acuerdo a los trabajos que ha establecido el ingeniero Con el contratista de la obra está previsto las 12 horas Ellos calculan que puede ser antes de que el servicio se esté restableciendo Además de que ustedes saben que el lleno de la tubería Hay que hacerlo muy lento, el proceso de apertura de válvulas Con el fin de que no se llene de aire Y en muchas ocasiones la parte alta Particularmente Cedrito, Pekín, La Palma 1, 2 y 3 Sufre o son los que les llega por último el recurso hídrico Entonces hasta que la tubería no llene en su totalidad La red por completo cargue Por eso estará restableciendo el servicio Por eso se estima un trabajo o una suspensión De 12 horas de 6 de la mañana A 6 de la tarde el próximo miércoles 15 de mayo Para comuna sur y nororiental de Fusagasugá Bueno, en otras actividades de la empresa Ustedes tienen una jornada especial en próximos días Creo que es el viernes, hablemos de qué se trata Próximo viernes 17 de mayo El gerente, el doctor Julián Duarte Castellanos Ha programado una jornada de recolección de productos post-consumo El 17 de mayo es el Día Internacional del Reciclaje En consecuencia hemos programado La jornada de recolección de productos post-consumo En el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde ¿Dónde? Aquí frente a las instalaciones de Encerfusa Ubicamos dos carpas y ahí estaremos recibiendo ¿Qué productos? Vamos a recibir pilas, pilas de relojes Pilas AA, pilas AAA, pilas 9 voltios Todo tipo de pilas Estaremos recibiendo también productos como medicamentos de seres humanos Medicamentos vencidos, medicamentos parcialmente consumidos Estaremos recibiendo medicamentos veterinarios de la misma manera Estaremos recibiendo hornos microondas Estaremos recibiendo todo este tipo de elementos Que usted a veces en la casa dice Bueno, ¿qué hago con ellos? Acá tráigalos el próximo viernes 17 en Encerfusa Y aquí los estaremos recogiendo Adicionalmente, como ya Encerfusa Tiene establecida la ECA Que es la estación de clasificación y aprovechamiento Vamos a recibir todo ese material reciclable Que es cartón, que es papel, que es revistas de archivo Que es botellas PET, que es aluminio, que es chatarra Todo eso lo estaremos recibiendo el próximo día viernes A partir de las 8 de la mañana También las bombillas LED, esas bombillas fluorescentes Los bombillos ahorradores Todas estas luminarias las vamos a recibir aquí el próximo día viernes Por eso es importante que al Hospital San Rafael La Clínica Belén La Universidad de Cundinamarca que sacan cualquier cantidad de luminarias De bombillos Y empresas grandes que nos traigan Todo ese tipo de bombillería Que aquí la vamos a recibir el próximo día viernes Vamos a una corta pausa comercial Antes los dejo con los indicadores económicos Al volver en FTV Noticias Hablaremos de una comunidad Que decidió hacerle calle de honor a las autoridades Por el esfuerzo que están realizando Y Paraná Fá��imiento de una comunidad Cuidrik Se ha terminado Hablaremos de una funda Art Y Paraná Tú Y Paraná Tú Sí Desar Y Paraná Tú ¡Gracias!